Pero, Alejandro, ¿cómo que te quisieron asaltar? Sí, yo quise defenderme, pero los tipos eran muy salvajes, demasiado, diría yo. Ay, pobrecito. Esto es justo lo que necesitaba, ¿sabes? Un momento de tranquilidad contigo. Con esta paz que solamente tú me das. Ya sabes que yo siempre estoy aquí. Pues esto se ve muy esperanzado. Me he cuidado muchísimo. Ah, es bueno. Una flor y un juramento Tengo escrito en cada parte de mi corazón. Estupendo, Diana. Tu corazón está cada día más fuerte. Ha funcionado su tratamiento, maestro. Gracias a usted, doctor. Y a Alejandro, que insistió tanto en que probara métodos alternativos. Gracias a él, estoy viva y soy otra persona. Es como un milagro. Pues sigue escuchando los consejos de Alejandro, Diana. Después de todo, está a punto de hacerme la competencia. Bueno, mañana tengo mi examen final. Estoy muy, muy nervioso. Es... Te va a ir muy bien. Ya verás. Manita... Manita...